¡Suscríbete al canal! Y como pudiste ver en el título, esto es como jugar mejor a Titanfall o como ser mejor No se que nombre le puse realmente, esto lo estoy grabando antes de ni siquiera subir el video Pero bueno, el chiste es de que Titanfall se basa en una formula bastante buena Que es, paréntesis, habilidad, menos reflejos, cerramos, paréntesis, entre conexión ¿Y esto a qué se refiere? Puede sonar muy matemático y todo, pero la verdad es que no Ya que Titanfall es un juego de reflejos Con esto me refiero de que el que tenga mejores reflejos va a ser mucho mejor jugador También hay que hablar de la puntería Pero, digamos, no es así una ofensa Pero Titanfall es muy parecido a este juego, a Call of Duty Y aunque suene grosero, es la verdad Este Call of Duty Infinite Warfare se parece mucho a Titanfall y viceversa Se parecen uno de otro, pero no es un insulto, solamente es una muy pequeña comparación ¿Y por qué digo esto? Porque Titanfall ahora es el shooter más rápido que existe ahora mismo en el mercado Y bueno, no me malentiendan, no es que Titanfall sea el nuevo Call of Duty o algo así Que el juego es buenísimo, es buenísimo el juego Y mucha gente me está diciendo de que, oye, se parece mucho a Call of Duty Y ahora que lo estoy jugando en el fin de semana, gratuito Y las cuesta trabajo jugar, así que hago esta guía para la gente que es nueva en la franquicia Y que no tuvo la oportunidad de jugar el primero Ya que el primero fue exclusivo de PC y Xbox Y ahora los de Playstation tienen la fortuna de poder jugarlos Y así se le puede decir Y bueno, antes que nada, como dije, Titanfall se basa en reflejos Y vamos a ver esto de las plataformas Si juegas en PC va a ser más sencillo disparar y todo Porque es, este, en computadora, disparar así, barrofil, todo esto Armas es mucho más fácil, es más, digamos, preciso En cambio si estás jugando en Xbox One Sigue siendo igual de preciso Pero no igual que en una computadora, obviamente Pero si hablamos del control de Xbox y Playstation El de Xbox sale ganando debido a que es un control diseñado exclusivamente para shooters Y sí, aunque suene muy feo, aunque me suene muy fanboy El de Playstation no sirve para shooters, no es su especialidad Así que si estás jugando en Playstation Lo siento amigo, estás bien jodido En el sentido de que te va a ser un poquito más difícil jugar a Titanfall Ya que los dedos, los dedos se mueven en una rotación En la que necesitas saber hacia dónde vas caminando La cámara y todo, son cosas indispensables Es como si me pones el ratón al lado de la tecla F O entre la tecla G y H Ahora mismo si estás en computadora Imagínate dónde, dónde, imagina dónde está la tecla G O si estás en computadora Ve dónde está la tecla G y H Y después pon tus manitas en la W A, S, D Pon tus deditos ahí Y tus otros tres deditos de la otra mano Si tienes mano y no eres manco Pon tus tres deditos en la letra G, A, H y J Para los que no tengan Playstation Y están jugando en PC pero no tienen Playstation Así es jugar en Playstation Tener los dos dedos pulgares cerca uno del otro en los joysticks En cambio en Xbox es mucho mejor Sería como cuando juegas esos jueguitos con las flechitas de arriba, abajo, izquierda, derecha Sería así porque es ergonómico Eso es la palabra El control de Playstation no es ergonómico Eso quiere decir que es malo No, para nada Los materiales sí que son bastante mediocres Pero no es que sea el peor control del mundo, ¿no? Obviamente el control de la primera Xbox sí es mucho peor Pero bueno, ya me estoy yendo mucho del tema, gente El chiste es que eso En Playstation te va a costar más trabajo Si tienes manos grandes como yo Y nada, vamos a comenzar a ver si Bueno, antes que nada Tenemos que saber que como dije anteriormente Titanfall es un juego muy rápido Así que Ya te andaba viendo Ya ibas a ir a la tienda a comprarte tu Vive 100 o tu Red Bull No, 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 gente No tomen esas porquerías Yo las tomo Pero no es para jugar mejor Y eso sí es muy importante No tomen bebidas para acelerar tu percepción Ya que no te va a ayudar Al contrario, te va a hacer más nervioso Como yo ahorita estoy nervioso En el sentido de que estoy muy activo No tomen esas bebidas para que jueguen mejor El que Titanfall se han jugado muy rápido No se refiere que tienes que igual ser tú rápido Al contrario, vas a fallar mucho más Porque no vas a tener esa percepción Para el juego Y vas a estar distraído Así que nada También otra cosa es que El juego requiere mucho saberse los mapas Porque el juego Tiene los mapas Tienen muchos espacios donde te pueden matar Y eso sí Campear en Titanfall es malo, gente No hagan eso Es muy malo Es un tanto raro encontrarse un campero Pero estoy seguro que en este fin de semana Van a haber varios Porque es gente nueva Y gente que viene de muchos juegos Y pues nada Eso sí Después de haber aclarado Lo que son estos puntos Vamos a pasar a lo siguiente Que es Los Titanes Como saben A diferencia de Call of Duty Titanfall Hay Titanes Y bueno, esta vez tenemos 6 clases Que es Ion, Running, Legend, Tone El de Sniper y el de Fuego Que no me sé sus nombres Disculpenme Y bueno Hice aquí unos análisis De hecho están viendo aquí este El video Y pueden ver que Los mejores Titanes Son el Tone El del Sniper Que se llama Roustro O algo así No me acuerdo su nombre El que trae el Sniper Y el Ion Y por qué Bueno, el Tone Porque es el más equilibrado de todos Tiene esa arma tanque Que dispara si hay bolitas de tanque El Sniper pues puedes disparar desde muy lejos Si es este súper resistente El Ion También este Es muy bueno Es para principiantes Y el Ronnie lo metería Pero no porque Esa fuerza hace cuerpo a cuerpo Y si no sabes Usar bien sus combos No es tan eficiente También pasa lo mismo con el Sniper Así que como mejor Titan Hasta que lo nerfen Nos deja al Tone El Tone es el mejor El mejor Titan Para Digamos Ser experto en uno El Titan más difícil de usar Es el Ion Este Ya que tiene la metraladora Y si no sabes apuntar No tienes buena puntería Como en mi caso Con los Titanes Pues te va a costar mucho trabajo Este Los Titanes más fáciles son Digámosle Ronin Y Ion Y digo el Ronin Porque como digo Es fácil aprender A usarlo Pero Ser un maestro con el Es un tanto medio Y Ion Pues es el Titan más fácil Que hay en el multijugador Y ya los demás Están en un punto medio Y bueno Otra cosa también Las clases son muy importantes Las clases en Titanfall No es como Battlefield De que cada uno hace tal cosa Sino aquí son como especialidades Así como en Halo Reach Que tiene las habilidades de armadura Aquí es igual Ya que Estas habilidades Estas especialidades Sirven para cubrirte Hacerte invisible Y es más rápido Y eso si gente Hablando de ir más rápido Si quieres ir súper rápido En el mapa Usa el gancho El gancho Es una herramienta Indispensable para el juego De hecho es la mejor forma Para subirte a Titanes enemigos Obviamente si lo haces bien Porque si lo haces mal Te van a matar De todas formas Y con el gancho Es la mejor forma De subirte a Titanes enemigos Nada más Se usa el Titan Y te subes a él Y tanta También otra cosa Es de que Puedes usar el gancho Para matar enemigos Puedes Usar la invisibilidad Para conflagirte De los enemigos Hay una habilidad Personal que es mi favorita Que aparte De la del gancho Es la del escudo Que eso Es un tanto frustrante Cuando te lo hacen a ti Pero sirve muchísimo En un mapa Que no tengo el gameplay Desgraciadamente Pero es un mapa Donde comienzas Y se hacen los tiros Luego luego Incluso no necesariamente En ese mapa Sirve de gran ayuda Sino en otros Y bueno El chiste es que Este escudo Lo pones Y es indestructible A cualquier disparo Obviamente pueden pasar Granadas No las hace rebotar Pasan granadas Y este Pero no las balas Lo cual es un tanto extraño Pero bueno El chiste es que Las granadas Pueden pasar Y ese escudo Sirve para Campear a largas distancias O mantener una posición Y que el enemigo No te pueda matar También otra De las cosas Es una habilidad Que se llama Teletransporte Que no me acuerdo Mucho Los nombres reales De las habilidades Pero el chiste es que Cuando activas eso Puedes digamos Bajar como una campaña Eso también es otro punto Muy importante Y que ahora voy a tocar Que es una habilidad Que usas Para teletransportarte A otra dimensión En el mismo espacio Pero esto sirve Digamos que Si pasa Vas a morir Aplazado por un titán Pues la usas Y por unos Dos o tres segundos Estás en esa dimensión Y sirve bastante Lo puedes usar Para rodear enemigos Para no esperarlos Es casi lo que hace El running Pero en piloto Y sirve muchísimo Otra también Es la de Estimulante Que personalmente No me gusta mucho Aquí en este juego En el primer juego Siento que servía más Este es para correr más Yo le diría Que para huir Cuando no puedes Ganar una pelea Aunque realmente Este juego Si te enfrentas a alguien Y no te terminó De matar Este pues A lo mejor Tú lo matas Pero usualmente Los enfrentamientos Son de dos a tres segundos Así que rara vez Sobrevives a un enfrentamiento No es como Barfield De que Si sobrevives A enfrentamientos De combate cercano Puedes huir O cubrirte En cambio aquí Si alguien te topa Muerto estás Les digo Es como Call of Duty Este El que disparó primero O digamos El que reaccionó Más rápido Gana Si es que no Hablas de una escopeta Claro Y bueno La campaña Antes de que se van A multijugador Este Váyanse a la campaña Sé que esto es algo Injusto para la gente De que Probablemente Está jugando ahorita El juego en la versión De Gratis De fin de semana Ya que creo Corrijanme No estoy tan seguro Si tiene campaña No he probado La versión de multijugador Gratuito Lo estoy probando Ahorita mismo En Playstation 4 Se está descargando Porque quiero ver Las diferencias De cada una De las consolas Pero creo Que no está la campaña En esta prueba De multijugador Gratuito Pero bueno El chiste gente Es de que Tienen que Si tienen la oportunidad De jugar la campaña Háganlo No se van a arrepentir Es una de las mejores Campañas De estos tiempos O quizá De juego Shooter del año Es muchísimo mejor Que la de Halo 5 Es muchísimo mejor Que la de Powerfield 1 Porque te deja algo Y lo más importante Es que te enseña A jugar Te enseña a jugar El multijugador Te enseña a usar Todos los titanes Puedes usar Todos los titanes Ahí Y es increíble Así que ya saben Si quieren practicar Sus habilidades El mejor sitio Es la campaña Obviamente Es una dificultad alta Y bueno Otra cosa También Son las armas Las armas No son Este Tan importantes En este caso Es verdad Que hay una Que otra Arma Ahí en el juego Que está Medio rota Y ahorita En los clips Que están viendo Estoy usando Varias El chiste Es acomodarse Con la que tú Quieras Pero obviamente Si ves que Con la arma Que estás usando No puedes matar Bien con ella Pues Cámbiate a otra O sea Si se sentió Como una Ahí Lo dejo libre Es a A acostumbrarte Y bueno La arma Antititán Es este Eso si es importante Yo diría Que la mejor Cita sería La que dispara Una bola Eléctrica No me sé Su nombre Ahorita Disgraciadamente Pero es la que Dispara una bola Eléctrica Está muy genial Esa arma También El archer El último Lanzacuete Está muy genial Y otra cosa También es muy importante Bueno Las armas Antititanes Puedes Igual acostumbrarte Uno puede hacer El arma Antititan La que quiera Es Todas están geniales Al igual que Las armas principales Todas están geniales Solamente tienes que Acomodarte Otra cosa También Este Que va a cambiar Mucho el juego Es Rayos Se me fue Es lo de las Habilidades Dependiendo Del modo de juego Es la habilidad Que vas a usar Ya que Ah En el primer juego Teníamos las Born Cards Estas las cartas Pero ahora Aquí tenemos Lo que es Estas Per Que les voy a decir Killstreaks Que es cuando Llegas a ciertas Ciertas Matanzas Y pues aquí En el juego Lo que pasa Es de que Te dan Bonus Así que es la habilidad Por ejemplo Hay una que Hace más daño A tus armas Que personalmente No la recomienda Menos que Que seas un mini Willy Reds De los que Se sacan partidas Así sin morir Que por cierto Es muy difícil Este Permanecer Mucho tiempo vivo En este juego Porque hay Muchas personas Es súper rápido Y el que se queda dormido Va a morir Y morir Y morir Por eso es un juego Bastante rápido Y jugarlo Cuando Estés sobrio No Borracho No Con temperatura No enfermo Pero es muy divertido Puede que suene Que es demasiado difícil Pero no Es muy divertido Tiene una curva De aprendizaje Bastante Le diría Media Es más fácil Que Call of Duty Y mucho más fácil Que Powerfield Y pues Eso El chiste Es usar Las cartas Los potenciadores Como tú quieras Como tú quieras Como sepas Usarlos Y obviamente Hay unos que si están rotos Como la torreta Usar torretas Es muy útil Para ti Pero para los enemigos Pues te van a ser Mate y mate Y yo les recomiendo También que cuando Vean una torreta Pues la destruyan Si pueden Y pues nada Ya Este Vamos con 15 minutos Y pues Creo que ya he hablado De todo Por lo que veo aquí Ya que Realmente Titanfall Es un juego No de trabajo en equipo Depende del modo de juego Porque Digamos que Estos consejos Pueden ser aplicados Para desgaste Este Pero no en Casalpiloto Que por cierto Es Una buena forma Para subir más rápido De nivel Pero yo realmente Lo que recomiendo A ciencia cierta Es probar todo Jugar todo Ir al objetivo Hacer lo que está Y no hacer tonterías Y pues Nada gente Esto sería todo Sería todo Por mi parte Espero que les haya gustado Este video Si te ha sido de ayuda Por favor Sígueme en mis redes sociales Este En twitter Como SplisherGSB Todos los links Van a estar aquí abajo En la descripción Y también Suscríbete Regálame un like Aquí en este video Para más contenido De Titanfall Más guías específicas Sobre algo Que quieras Y déjame tus dudas Aquí en los comentarios O sugerencias Así que nada gente Nos veremos a la próxima Adiós Gracias por ver el video